Compra tu moneda rápido y seguro al mejor precio en FIFA.com Código DERKY para un 3% de descuento, link en la descripción Hola a todos, chequenos un nuevo vídeo de FIFA 19 Y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí porque han salido dos nuevos SBCs Un SBC de jugador y otro de sobre Y uno de ellos es uno de los SBCs más esperados del último mes Por no decir de la última semana Porque la verdad es que se lleva mucho tiempo esperando que salgan los TOTS Y en exclusiva los de la Premier League Así que el SBC que ha salido hoy es uno de los más esperados del último mes Así que antes de empezar deciros que si sois nuevos en el canal Habéis visto pocos vídeos míos o aún no habéis decidido suscribiros Ya os digo yo que os agradecería un montón la suscripción Y que dejáis vuestro like, es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo Así que dicho esto vamos a empezar con el vídeo Voy a enseñaros los dos nuevos SBCs que han salido Y ha salido como digo el primero SBC de TOTS de la Premier League Asegurado, era obvio que iba a salir, tenía que salir sí o sí Ya salió el año pasado y eso es un SBC muy importante En el que nos piden un TOTS de la Premier League Y nos piden valoración 86 Lo que significa unas 120-130 mil monedas más o menos Nos piden un jugador del equipo de la temporada Como ya os dije si hicisteis los jugadores del equipo de la temporada Asegurado de la SFL Pues podréis sacarlo mucho más barato este SBC Yo ya lo aconsejé en su día Y si lo hicisteis, me hiciste caso Podréis sacar este SBC muchísimo más barato Muchos de todos los que hagan estos SBCs Porque encontramos desde Bandai 7-96 de media Hazard 98 de media Sara 97 Son 95 Porteros como Ederson, como Alisson Los dos con 95 Cartas impresionantes Así que mucha suerte a todos los que os hagáis esta mejor de la Premier League Y pondréme en los comentarios lo que os ha tocado si decidís hacerla Así que vamos con el segundo SBC Que es Giuliano TOTS MCO Que juega ahora mismo en el Al Nasser de la Liga Saudí Que ya sabéis que han estado ahora mismo en los TOTS de la Liga Saudí Pues bueno, esta es su carta Más o menos de este Giuliano TOTS Y vamos a ver Vamos a ver también lo que nos piden los SBCs Son dos SBCs El primero se llama Brasil Y nos pide un jugador de Brasil solo Dos jugadores del equipo de la semana Esto es un poquito más caro Por el 183 que suele ser unas 40.000 monedas Más los dos jugadores del equipo de la semana Calculemos que puede costar en torno a 60.000 monedas este SBC Nos da un sobre de 25.000 Si lo hacéis solo por los sobres no merece la pena Pero por el jugador la verdad es que tiene bastante buena pinta Y la segunda plantilla simplemente nos pide Valoración 85 Que son unas 100 y pico mil monedas Y química del equipo 75 Y por último un mega sobre Que son 35.000 monedas de sobre Y bueno, la verdad es que el mega sobre sí que está bastante bien Pero el sobre del SBC de Brasil está bastante peor Vamos a ver detenidamente un poco sus estadísticas 91 en aceleración 91 en posición de ataque 88 en potencia de tiro 89 en definición 90 en visión 92 en pase corto 89 en pase largo 92 regates 92 control de balón 93 equilibrio 93 agilidad 89 resistencia La verdad es que es un jugador bastante completo Se podría decir Defensa no, no tiene nada Pero por lo demás es muy bueno 4 en filigranse Eso está muy bien 3 en pierna mala Falla un poco ahí Es un jugador que no llega a ser alto Pero sí que tiene 82 de físico No está nada mal Así que bueno Si decidís hacerlo Pues nada Mucha suerte en los sobres Y que sea bueno en game Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejar a vuestro super like Suscribiros y nos vemos en la próxima Adiós